¿Qué es la problemática social? Empezamos a ver acoso de pares en otros escenarios de coetaños como pueden ser compañeros laborales. Pero fundamentalmente la problemática hoy la vamos a abordar desde su escenario inicial o original que es la escuela. Es el acoso que se recibe de un grupo de personas que tienen intención de luchar por un poder con otra persona que no está interesada en involucrarse justamente con este otro grupo y que lamentablemente tampoco tiene estrategias para defenderse o afrontar esta situación. Eso es particularmente el bullying. Que siempre yo intento diferenciarlo del conflicto. Porque el conflicto ya sería una lucha de poder entre dos partes que buscan algo en particular. Y en este caso la persona que es bulleada, la persona que es acosada o víctima no quiere ni le interesa ni desea participar de esta lucha. Por un lado aclarar conceptualizaciones acerca de lo que es realmente el bullying y qué diferencia hay con el acoso o cuándo el acoso pasa a ser bullying y quiénes son los protagonistas en este escenario. Luego las instancias jurídicas que se constituyen en el marco de la problemática y cómo se aborda desde la mediación. Y el trabajo de intervención con directivos, docentes, educadores en general y padres de nuestros alumnos en las instituciones educativas. Y un elemento más que aportamos en este debate con los alumnos es la figura del tercer actor que es el grupo de espectadores. Que es una figura muy fuerte sobre la que venimos trabajando en las instituciones educativas porque desde la acción o de la omisión los espectadores desempeñan un rol importante para el sostenimiento del bullying en sí mismo. Y bueno, se generan muchos dispositivos preventivos respecto a esto. Poder conocer y saber los alcances que tiene lo legal en esto y hasta dónde se puede llegar y hasta dónde no porque también las redes sociales son un impulso que por ahí pareciera que no tiene freno. Conocer y saber qué es lo que se puede hacer o de qué manera se puede intervenir es sumamente importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!